Este tecnológico, como hemos dicho esta mañana, ha nacido en una fecha del 9 de marzo del 2009. Hemos empezado porque nos habíamos comprometido con los... a pesar que aquí no había ni puerta ni ventana, pero hemos empezado. Como decía, hemos empezado con cinco docentes, con unos 70 alumnos más o menos. Pero gracias a Dios, gracias a Dios, hemos tenido apoyo, hemos tenido de parte de los docentes y después un poco también de amigos de Italia. Hemos seguido, seguido, seguido y gracias a Dios estamos donde ustedes habrán visto con mucha humildad, ¿no? Pero habrán visto como lo que se ha sembrado en estos años, gracias a Dios, ha tenido resultado, ¿no? Por eso, hemos ganado y esto creo es motivo de alegría por los docentes que de veras tengo que agradecer. Hay un plantel docente que merece aplausos porque de veras han entrado con esta óptica de ayudar, de estar con nuestros estudiantes que vienen de todas partes. Gracias.